Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, soy Hernán Orjuela Buenaventura y quiero invitarlos de manera muy especial para que compartan conmigo esta experiencia llamada NetClick, una oportunidad para ofrecer tu producto, tu marca o tu servicio. ¿Cuándo será? El próximo 12 de julio en la ciudad de Miami, puntualmente en el CIC que queda ubicado en el 1951 de la Northwest con 17 avenida en el Salón Everglades. Allí estaremos compartiendo con todos ustedes un inolvidable momento que va a traer, entre otras cosas, lo siguiente. Comercializar tu marca, producto o servicio a unas audiencias específicas. Personalizar tu estrategia de comunicación y promoción para mostrar lo que realmente quieres que conozcan de ti. Aprovechar el feedback del evento para afianzar el contacto uno a uno con potenciales clientes o proveedores de servicios. Establecer conexiones importantes para tu negocio. En NetClick tendremos invitados especiales, uno de ellos, Javier Jaimes, CEO de Alaex, que nos estará hablando de cómo potencializar tu marca personal. También tendremos como invitado a David Escobar, un colombiano denominado como el Super Cerebro, que nos estará diciendo cómo evitar los abusos.